Una de las preguntas que todos nos hacemos es, falta muy poco para el Mundial, sabemos de y conocemos de la decisión tomada por Paolo Guerrero de ir hasta las últimas consecuencias, porque además lo ha dicho abiertamente, pero ¿qué se puede hacer legalmente hablando en una situación como la que estamos viviendo y tomando en cuenta justamente el tiempo que a Paolo Guerrero le juega en contra? Claro, en este momento lo que se está evaluando es la posibilidad de recurrir al Tribunal Federal Suizo para poder lograr alguna medida cautelar que permita suspender el efecto del laudo que emitió el TAS y que Paolo pueda en consecuencia rehabilitarse su vida deportiva y poder jugar eventualmente por el club y en este caso por la selección en el Mundial. Mucho depende de los plazos, eventualmente podría ocurrir que los plazos ayuden, es lo que estamos esperando, ya hay abogado designado en Suiza, estamos esperando la información que permita tomar la decisión y presentar la medida. En el mejor de los casos, ¿cuánto tiempo podría tardar esto? Porque el Mundial está a la vuelta de la esquina y obviamente él también tiene la obligación y la responsabilidad de seguir jugando para el Flamengo de Brasil. En el mejor de los casos podrían ser eventualmente 10 días. ¿Y lo anunciado por Matilde Vizcarra puede ayudar a que este trámite se acelere? Sí, por supuesto, porque desde el apoyo logístico hasta el apoyo eventualmente político, es una decisión jurisdiccional evidentemente independiente y autónoma, pero el soporte político de la Embajada peruana y logístico, por supuesto, ayuda bastante. Ok, pero ¿está usted diciendo algo que definitivamente a los televidentes que nos están viendo y que están tan consternados por este castigo a Paolo Guerrero, me imagino que les debe dar una luz de esperanza? De hecho, a mí también. ¿Está usted diciendo que Paolo Guerrero todavía puede ir al Mundial? Es muy complicado, es difícil, pero la esperanza no se ha agotado. Existe posibilidad. En caso, a ver, vamos a pensar en positivo, vamos a ser optimistas. Digamos que este tribunal suizo le da luz verde a la medida cautelar que ustedes solicitan. ¿Qué hace en ese momento el TAS? ¿Qué hace en ese momento la FIFA? ¿Están obligados a acatar? Sí, obviamente, está obligado automáticamente, dado que la sanción originaria de Paolo en el ámbito de la FIFA quedó en seis meses y se cumplió el 3 de mayo, al quedar sin efecto el laudo, Paolo está absolutamente habilitado a retomar sus actividades deportivas. Dígame si me equivoco o no, ¿esto sentaría un precedente, un antes y un después en algún fallo dado por el TAS? Porque hasta lo que yo sé, nunca ha sucedido algo similar. Han habido muy pocos casos en que se ha recurrido y se han dictado medidas provisionales, pero hay antecedentes. ¿Hay antecedentes? Hay antecedentes. ¿Estamos hablando de antecedentes recientes? Antecedentes del 2010 es el último, no es muy reciente, pero, digamos, existe. O sea, que en 10 días se podría tener una respuesta, por lo tanto, en el mejor de los casos. Una vez que ingresemos la solicitud, vamos a tener mucho más claro el panorama y obviamente anunciaremos cuáles son los plazos, porque sabemos que el país está interesado en la situación de Paolo y, por supuesto, que hay que ir comunicando qué cosa es lo que va ocurriendo. ¿Cuándo ingresan ese documento, esa solicitud, ese pedido? Eventualmente podría ocurrir mañana o pasado, dependiendo de ciertas cuestiones que tenemos que terminar de cumplir. En todo caso, para presentar una medida cautelar, evidentemente, se tiene que argumentar, y eso lo sabe usted mejor que nadie, que es abogado las razones por las cuales consideran que una resolución, un fallo, un veredicto en este caso del TAS, es injusto, que no es acorde a lo que en el propio comunicado de prensa hemos leído, que queda establecido que Paolo Guerrero no es un consumidor de drogas y que tampoco utilizó una sustancia prohibida para repotenciar su capacidad como futbolista. Hubo una contaminación por negligencia, pero necesitan la argumentación de ese comunicado, las razones que llevaron al TAS a concluir de esa manera. ¿Ya lo tienen en sus manos? El primer sustento es el hecho de no poder contar con los elementos de sustento a la sanción. Hoy día solo ha sido notificado lo que el TAS llama la parte operativa, que es la resolución que determina la sanción, pero no los fundamentos de esa decisión. Eso, digamos que es la primera causa por la cual no debería ser aplicable la sanción, pero independientemente de eso, hay elementos que han ocurrido en la audiencia del 3 de mayo y elementos que han ocurrido la última semana que podrían llevar a... que obviamente se van a utilizar como sustento de la solicitud. Ok, para que la gente nos entienda y podamos explicarles este asunto que es algo complejo, evidentemente, en los términos más sencillos posibles. Una de las razones por las cuales ustedes van a pedir que este fallo sea anulado es porque se enteran de la decisión del TAS a través de un comunicado de prensa, como todos los peruanos, como todo el mundo, pero no tienen en sus manos.